Yo quiero pedir al Partido Popular que haga un esfuerzo y que vote a favor de esta proposición no de ley. Que nos pongamos de acuerdo en las circunstancias, en las condiciones, incluso me voy a atrever a decir, en las limitaciones presupuestarias. Pero que reconozcamos las becas como derecho. Porque es algo que identifica el nivel y la categoría de una sociedad. Es un error. Corríjase. Y añado, una vez eliminado, urge, estamos ya llegando un poco tarde, urge hacer una campaña institucional potente de explicación para que todo el mundo lo conozca, para recuperar parte de lo que hemos perdido. Y, finalmente, que se proceda a la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas. Y ahora, en lugar de dar explicaciones y de actuar con urgencia, dicen que se instan a sí mismos para decir al Gobierno de España también que esto es un problema que tenemos en Castilla y León. Me parece, de verdad, lamentable la irresponsabilidad de no dar explicaciones, de no dar respuestas y de coquetear y jugar con declaraciones sin sustancia, huecas y sin contenido. Yo quiero poner en valor lo positivo de la celebración de las primarias. Ya he felicitado personalmente al candidato porque, curiosamente, nos sentamos juntos en el escaño, coincidimos y tenemos muy buena relación. Es un gran candidato, una gran persona, además, Chimo Puig. Y, bueno, lo importante es que ha sido, creo, que se han celebrado con absoluta normalidad, que ha habido una alta participación y ahora lo importante es trasladar eso a los ciudadanos y trasladar esto a nuestras primarias que ya están convocadas para el mes de noviembre.